Siguiente problema, vamos a analizar este ejercicio que es un problema sobre interés simple. Dice así, la empresa RANA desea invertir 2.300.000 colones en bonos en dos entidades financieras. La entidad A paga el 18% anual y en la B le pagan el 21% anual. Si se supone que la empresa que paga más interés tiene más riesgo, ¿Cuánto debe invertir en cada uno para obtener una ganancia de 441.000 colones? Entonces vamos a ver los datos del problema. La inversión inicial, que sería el capital inicial, claramente. Capital inicial, o bueno, el dinero que se desea invertir, porque todavía no podemos hablar de capital porque tenemos dos entidades. El dinero a invertir son 2.300.000. Vamos a ponerlo más bonito, 2.300.000 colones. Y la ganancia, o el interés ganado, porque eso va a ser los intereses ganados. Total, se desean que sean de 441.000 colones. Y tenemos dos entidades, la entidad A y la entidad B. Entonces, bajo los datos del problema, vamos a hacer lo siguiente. En la entidad A sabemos que se paga el 18%. Vamos a poner que en la entidad A vamos a invertir X. Y así, ¿qué va a ser? El capital inicial, porque no podemos repartirlo mitad y mitad. Vamos a suponer que es X en la entidad A. Ahora, en la entidad B, sabemos que el interés es del 21%. Y el capital inicial no va a ser X, porque ya gasté. Va a ser 2.300.000, porque ya le he depositado A, menos la cantidad que encontré en X. Eso va a ser el capital inicial en la entidad B. Repito, como ya invertí X dinero en A, lo que queda, o sea, 2.300.000, menos X es lo que voy a invertir en B. Y vamos a usar la fórmula de interés simple para cada uno. En el caso de la entidad A, bueno, y el tiempo es un año, porque aquí lo dice el problema. Para ambos problemas, un año. Entonces, vamos a la fórmula de interés simple. La fórmula de interés simple en A sería el capital inicial en A por la tasa de interés en A por el tiempo, que es sobre 100. Bien, entonces aquí sería capital inicial X por la tasa de interés, que es del 18% por 1, que es un año, sobre 100. Si resolvemos todo eso, vamos a ponerlo bonito, que sería 18 por 1, sobre 100. Multiplicándole la X, vamos a llegar a que esto es 0,18. En la entidad B hay que tener más delicadeza, porque va a ser de la siguiente manera. En la entidad B, igual, va a ser la misma fórmula de interés simple. Capital inicial de B por la tasa de B por el tiempo, que sigue siendo 1 entre 100. Entonces, en este, nada más el capital inicial es una suma, es una resta, 2.300.000. Entonces hay que tenerle cuidado y ponerlo entre paréntesis, multiplicado por el 21%, por el 1, sobre 100. Ok. Aquí, esto de aquí, que estoy sombreando, lo puedo meter en la calculadora, y me va a dar que los 2.300.000, menos X, quedan multiplicados por 0,21, que es el resultado 21 por 1, sobre 100. Y aquí aplico la propiedad distributiva. Entonces, aquí nos va a quedar que 2.000.000 por 0,21 a 483.000. Y por X, quedan 0,21X. Ahora, como se supone que se quiere lograr un interés, un total de interés de 441.000, es porque los intereses de la entidad A, más los intereses de la entidad B, tienen que sumar eso. Entonces, ya sabemos que aquí es 0,18X para la entidad A, esa cantidad de 483.000, menos 0,21 el interés de la entidad B, y esa suma tiene que darnos 441.000 colones. Vea que, por lo cual, tenemos una ecuación de primer grado. Estos términos son semejantes. Y este término que está sumando, lo vamos a pasar a restar. Esto nos va a dar 0, la resta de los términos semejantes, nos va a dar, menos 0,03. X, eso sí. Y 441.000, le voy a restar los 483.000. Esa resta de los 441.000, menos 483.000, da, menos 42.000. Ahora, para despejar, ese 0,03 negativo que está multiplicando, pasa a dividir, sin cambiar signos, sin ningún problema. Y entonces, ese resultado nos da, 140, 1.400.000, perdón, 1.400.000. Ese, esa, vamos a ver, ese X, recordamos que representaba la inversión de A. Entonces, la inversión en A, en la entidad A, es de, 1.400.000 colones. Y si quiero saber la inversión en B, en B, simplemente vamos a ver, que estaba dado por, 2.300.000, que fue la resta que pusimos, menos la X, entonces le quitamos un millón, disculpen, vamos a poner esto aquí abajito, para que, tengamos más campo. entonces, esta resta nos va a dar 900.000, entonces, perdón, aquí, no ponemos eso, simplemente ponemos, ahí lo de la resta, que era la inversión en B, que era 2.300.000, menos X, y esto nos va a dar, 900.000, entonces, en la entidad B, deben, invertirse, 900.000 colones, para poder lograr, después todo junto, la suma de los intereses ganados, que era 441.000, con eso concluimos este ejercicio.